Descubre la mañana y descubre el sol, descubre que espacio para todos hay Descubre caballos y jirafas también, descúbrete a ti y descúbreme a mi Little people con metas que alcanzar, little people más manos para dar Little people cuenta del 1 al 10, little people siempre amigos serán Descubre a Michael y a su amiga Maggie, descubre a León y a Sonia Lee Descubre a Sara y su gemelo Edith, descúbrete a ti y descúbreme a mi Descúbrete a ti y descúbreme a mi